Y con la pues emocionado, muy agradecido con el público por supuesto que se hayan echado la vuelta con nosotros a disfrutar de este gran proyecto que hicimos con todo el amor del mundo, con todo el cariño del mundo un trabajo que se ha hecho de tres meses de ensayos, ya tenemos dos meses y medio dando funciones y agradecido por todo este cariño que le han dado a la vaselina y yo por formar parte de un proyecto tan nostálgico con Timbiriche y con todo este gran elenco que ha hecho de la vaselina algo espectacular ¿Cómo le haces para compaginar tu vida como papá, como actor, como cantante? Bueno mira, son muchos proyectos, tengo una pareja increíble gracias a Dios, tengo una familia hermosa y maravillosa y para mí lo importante es el equilibrio entre lo familiar y el trabajo y todo bendito Dios ahorita es una parte muy importante de trabajo, estamos aquí, estamos en el doblaje también con Trolls, estamos en los 2000s Pop Tour, estoy componiendo y produciendo mis nuevos temas también que vamos a sacar, no sé todavía si este año nos vamos a esperar para el 2024 porque ahora la noticia también de que tenemos todo esto de la extensión de las nuevas funciones con vaselina también creo que vale la pena esperar porque este proyecto es increíble Claro Oye Jair, y bueno justo como dices, tienes a ganar por tu familia y todo eso ¿Cómo también va la relación, te pregunto con todo respeto, con tu hijo? Con Tristan, bien, muy bien, muy bien, gracias por preguntar, muy bien Jair, ¿cómo le haces? ¿Qué saboreas más el escenario, actuar o cantar? Bueno, mira, la actuación he tenido la oportunidad de hacerla en diferentes etapas, ¿no? En novelas y también me han invitado a algunas series de hacer cosas especiales Todo es diferente, cuando el proyecto, cuando el proyecto tú lo amas, todo se disfruta ¿no? O sea, cuando el proyecto realmente tú quieres estar ahí, todo se disfruta mucho Disfruto mucho bailar y cantar al mismo tiempo, aunque ha sido el reto más grande, ahora con vaselina Hacer las dos cosas, o sea, actuar, bailar y cantar al mismo tiempo, bueno, las tres cosas Yo creo que ha sido el reto más complicado de mi vida, aparte de conducir la academia, por supuesto Oye, ¿y borra pronto o no? Pero lo que me gusta muchísimo simplemente es estar arriba del escenario, tanto en el teatro como en mis shows o dos miles pop tour, que he tenido la oportunidad de estar hasta con la cumbia machine también, entonces todo eso lo disfruto, me encanta ¿Boda pronto o no? Boda no, 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 estoy feliz con mi pareja, estamos en unión libre, viviendo, disfrutando con nuestro chamaco, me siento muy apoyado, muy querido, muy amado y de aquí para allá también es igual, es bien correspondido Oye, rapidísimo para un sondeo de Venga la Alegría, ¿cómo curas el corazón roto? Con música, definitivamente con música, escucharla, hacerla, ¿sabes? Me encanta, me encanta poder producir algo, meterme al estudio y de la nada, de no tener nada, hacer una canción Es maravilloso y más si realmente estás involucrado sentimentalmente Ya hay tres padres nuevamente o ya no está en forma Yo ahorita, yo creo que ya llegó el momento de Llevo el momento de ¿gâte queste? ¿Están hablando de cómo? Gracias Gracias ¿cómo nos lo f ganzen?